Blindaje corporal localizado. ¡Atento! El equipo enemigo está rastreando tu situación. Voy a ir. En camino. En camino. Están perdiendo terreno. Tengo a un enemigo. Debemos ir a la zona segura. Marqué un objetivo. Cambiando de posición. Vehículo enemigo. ¡Vamos! 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 Estás avanzando. Paso una estructura localizada. Estás en redondo. Ya casi terminas. No es nada. Cambiando de posición. Aquí hay de pequeño dispositivo localizado. Dispositivo localizado. Ya se está avanzando. Cambiando de posición. ¡Ajo, me quiero! ¿Qué tengo aquí? No se preocupe, amigo. Te tengo. ¿Qué vas a preocupar? Sonda segura, reújica. ¡Qué vivo aquí! ¡Estás avanzando a la nascos! ¡Banile a los enemigos! ¡Banile a los enemigos! ¡Triker 3, recibidos! ¡Anda en camino! ¡Dismaros vallados! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Los muertos están en la zona! ¡Ajá, jajaja! ¡Estás perdiendo! ¡Estás perdiendo! ¡Banile a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!